Hola, básicamente no me gustó mucho el video que hice sobre mi equipo Entonces hago como una segunda parte Hola, soy el Nub para los que no me conocen Y este es mi estudio de grabación Estoy acá hace más o menos un año Esto ha evolucionado muchísimo de hecho En todo este tiempo, de hecho antes Utilizaba una laptop que era del gobierno Y pasé a usar una PC de escritorio Y bueno, básicamente yo tengo cuatro cámaras Pero tengo dos principales Una es esta que estoy grabando ahora mismo Que es una HPV5061AV Es una cámara buena, de hecho tiene enfoque manual Mi cámara secundaria es una Sony SH300 Que la verdad es que da muy buenos resultados Pero no la utilizo porque no tiene la pantalla flip Es algo que la verdad no estoy muy orgulloso de eso Porque no es excusa Pero bueno, es algo que podría utilizarla normalmente Las cámaras de hecho son muy propias Para hacer videos super producidos como por ejemplo este Bueno, al menos mi idea es hacerlo super producido Después lo que salga no me responsabilizo Bueno, después utilizo dos cámaras Que son como quien dice secundarias Que son GoPro Utilizo la Colkecock 040 Que es una cámara muy viejita Ya tiene como unos cuatro años conmigo De hecho tiene muchísimos fallos Por ejemplo Tiene por ejemplo fallos de audio Y por ejemplo también tiene fallos de ángulo Que es un ángulo muy reducido Es de 90 grados Solamente que tengo un ángulo mejor Porque la calidad dentro de todo es buena Y mi segunda cámara es la Colkecock 041 Que esa sí es crema Tiene muchísima mejor resolución que la anterior De hecho graba hasta 1080p real No estira la imagen que eso es algo muy importante Eso sí tiene unos problemas de corrección de color Pero se pueden arreglar Poniendo la corrección de color exacta A la que vas a usar Y no la automática que ella tiene El micrófono es muchísimo mejor que la anterior Porque la micrófono Tengo tres micrófonos Este micrófono que es el Colke KPI 271 Que es un micrófono de condensador Por lo tanto al ser un micrófono de condensador Precisa electricidad Y solamente se puede enchufar a una PC Y no se puede enchufar a una cámara A un celular o cosas así Lo bueno que tiene este micrófono de condensador Que tiene dos rueditas Una controla el eco De hecho ahora mismo estoy hablando Y eso debe escuchar súper Con eco Eco Y la otra ruedita es para controlar el volumen Yo lo suelo tener a tres cuartos de volumen Nunca llego a completarlo a 100 Porque es cuando pega petones Aunque yo lo ponga a 6 decibelios En el Laudacity Sigue teniendo petadas y todo eso Entonces si yo hago así Nunca pasa de los 6 decibelios Y si pasa de los 6 decibelios No peta el micrófono Pero bueno Después tengo el Colke KPI 047 Que ese es el micrófono que utilicé Más de tres años De hecho usé un año uno Y después se me rompió ese Y me compré una segunda unidad Y por eso utilicé este micrófono tres años Como quien dice Y lo utilizo más bien para grabar afuera O grabar por ejemplo el video del conejo de Pascua Murió Algo así Que básicamente estaba grabando afuera del setup Porque se puede conectar al celular Tengo un micrófono de solapa Que lo he utilizado para videos como por ejemplo el del setup Que es un video que a mi me gustó mucho De hecho es uno de mis preferidos Esto fue todo el video Matt espero que te guste Fue todo hecho para vos Como quien dice Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!